La Pachamama Bienvenidos y bienvenidas En su programa Minga por la Pachamama Y por supuesto no olvidar Las recomendaciones que ahora Nos hemos estado adaptando Este cuidado Con nuestra comunidad, cuidado en la familia Y por supuesto pues El uso permanente de la mascarilla El lavado de manos permanente Y evitar estos espacios cerrados Estos espacios cerrados sin ventilación Sino más bien que haya ventilación Y por supuesto El tema de la alimentación, comer De forma saludable, que quiere decir Que usted coma productos frescos Verduras, que Libres de agrotóxicos Máchica, harinas Ahora es el momento de comer máchica Por ejemplo Tostado con chochos Incurtido, encebolladito Así pues entonces Integrar todos estos productos Que tenemos acá en el Ecuador Pues no, en las diversas partes En donde seguramente usted está Escuchando y ahora tiene la posibilidad De poder ir mirando Nuestros productos locales Que pueden ser parte de nuestra protección Así que Amigos, amigas Si usted quiere comunicarse con nosotros Puede hacerlo a través de la línea Minguera 0982-420922 Y también para todas las personas Que se pasan solo en el Facebook También nos pueden Se pueden comunicar a través de Corape Satellital Y también Minga por la Pachamama Un saludo especial a las radios Que gentilmente retransmiten el programa De la Minga por la Pachamama Radio La Tacunga en Cotopaxi Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manavín Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfeyal en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en El Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Hoy día nos vamos a poner musicales En realidad una vez Es un programa que a mí me va a gustar mucho Yo le he estado pensando Y qué les parece si les cuento ¿A usted le gusta la música? Claro ¿Le gusta? ¿Qué tipo de música le gusta? Me gusta todo, Vera ¿Todo? Sí, toda la música El rock El rock me gusta La música electrónica También me gusta El rap También me gusta, sí La música folclórica La música andina La música andina También sí me gusta Muy bien Bueno, hay algunas que Algunos destinos Y que no le Que no le gustan No me entran mismo Pero bueno Ahí está Hay que respetar Los diferentes gustos que hay Pero hoy día Queremos compartir con ustedes Un grupo Vamos a conversar Con un grupo de música Desde el norte del país Ellos hacen una mezcla Muy interesante A mí me gusta mucho Así que Sin más preámbulo ¿Qué les parece? Si comenzamos Escuchando A Esta canción Que se llama You Jack Y que Es compuesta Interpretada Por Inmortal Cultura Así que Bienvenidos Bienvenidas A esta ventanita Entre el campo Y la ciudad ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? El Cállate a los pocos, 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 a los pocos A los pocos, a los pocos, a los pocos, a los pocos Nunca se pide más que pique pique por manja Canga, camba, musu, camufanga, amayanga, cacho, nenor, manga Una victoria, lluvia, caltari, inmortal cultura, caipi, canga Me manda, chamur, gacha, caigua, abracuna, nin, gacha, y acta, manda, cuota, cachi, manda Tigo, tigre, cami, cuna, lluvia, jata, rica, la fuerza se replanta, la conciencia se levanta Maimanda, chamur, cachacay, huamre, cuna, nin, gacha, y acta, manda, cuota, cachi, manda Tigo, tigre, cami, cuna, lluvia, jata, rica, la fuerza se replanta, la conciencia se levanta Tauzaita, muna, spa, subyaka, chunganga, chakchulis, kakaspa, musu, duro, ikuna, un, manda Sinaka, imata, gulanga, garinga, tanda, naku, spaja, sinji, kichwa, yacta, garinga Kari, kari, huamre, cuna, rimaspa, campan, larini, kichwa, pinaman, gaspa Hanyukanchik, chamunchik, karujak, tamanda, mikunchik, nyukanchik, tukuitarpuskata Kunang, wambrakuna, katarichia, dikamba, huyaykunatamakungganggi, kai, bachawan, kauzaita Rikui, kamba, albata, kauzana, kuchipamba, pitarbuspawa Hanyukanchik, kawsanchik, taritakunawa, tukuityayukunamin, kaiwa, jakaispa voy a solver la ira y me estallara Chai, chac, ta manda Kota kachi manda Chai, chac, ta manda Kota kachi manda Chai, chac, ta manda Kota kachi manda Chai, chac, ta manda yeaaah la fuerza se replanta con chinchas se levanta con chinchas se levanta la fuerza se replanta y esta canción casi recién estrenada no tan recién pero en abril se estrenó y justamente por eso estamos aquí con los amigos que nos van a contar cómo es este proceso de creación de este tipo de la canción, la música envidia se les tiene en realidad así que muy buenos días para conocerles ¿con quién tenemos el gusto? ¿qué tal? mi nombre es Jefferson me conocen como Es Don Gato o Yuya también bueno, soy de la agrupación Mortal Cultura soy de acá de Cotacachi y también está mi amigo ¿con quién más tenemos el gusto? yo, ¿qué tal? ¿cómo estamos? con Alexander pero los panitas ahí en la ciudad, en el campo me llaman como DLC ya pues yo soy de acá de Turuco igual de una comunidad de Cotacachi oigan, qué gusto tenerles aquí en la Minga por la Pachamama o sea que están en Cotacachi claro sí, en las comunidades yo estoy acá en Perafán es como a 25 minutos de Cota y Turuco también está como a 15 minutos de Cotacachi en las comunidades vea qué simpático, ¿no? yo estaba viendo su trabajo y hay una cosa que me llama la atención comienzan siempre con esta cosa del campo a la ciudad ¿por qué hablar de este proceso del campo a la ciudad en su obra artística? bueno, el sentido del campo a la ciudad viene porque bueno, empezando por lo alimentario por la agricultura se lleva el alimento del campo a la ciudad y también por decir el conocimiento el pensamiento de las comunidades también se está como transmitiendo a las ciudades es como decir que el campo también está vivo no estamos como a pesar de que estamos un poquito alejados de la ciudad pero estamos vivos es como llevar el pensamiento en las vivencias de las comunidades entonces lo principal para poder sobrevivir es el alimento entonces y también el alimento de la conciencia el alimento del pensamiento y es por eso es que llevamos del campo a la ciudad entonces y Alexander ¿tú por qué? ¿cómo le piensas de este del campo a la ciudad? como dijo don Gato o sea nosotros somos quienes producimos en el campo nuestra alimentación nosotros llevamos de aquí el campo llevamos a la ciudad la alimentación igual estamos haciendo en la música lo hacemos en el campo y lo transmitimos en la ciudad oye y en realidad este tema de crear ¿no? de hacer la música este momento en el que nos ha tocado vivir ustedes son jóvenes ¿no? también que tienen este encuentro ¿no? del campo a la ciudad ¿cómo creen que esto ha influenciado en su trabajo musical? bueno al principio ha sido bastante duro más que todo yo también viví el hecho de ser migrante externo vivía en Quito como 10 años de ahí entonces de ahí también hace eso del campo a la ciudad porque me he dado cuenta que bueno hay cosas que en la ciudad o sea sí son beneficiosas pero lo principal como decía es del alimento entonces para nosotros el de llevar las vivencias en la música ha sido bastante difícil porque ha sido un poco mal mal interpretado a veces en las ciudades por el sentido del quicho que es que es nuestra lengua y a veces en las ciudades no ha sido como antes tan aceptada como está empezando a ser ahora en cambio en las comunidades en el campo ha sido un poco mal aceptada a veces el arte que hacemos por el sentido de que el hip hop ha sido un poco mal interpretado pero bueno con el pasar del tiempo creo que hemos ido como haciéndoles entender a los traitas también de que esto no es malo estamos como transmitiendo lo que ellos mismos nos han enseñado entonces al principio sí fue bastante duro y ahora es como que ya vamos un poquito haciéndonos entender a nosotros también y a los demás también y cómo fue que comenzaron a sentir este latido del corazón más en onda del hip hop más hip hopero cómo cómo les llegó bueno creo que cada uno tenemos una de llegarnos creo que para DLC una historia diferente así a ver cuéntanos DLC bueno mi historia es como les digo o sea cuando andaba metido o sea escuchaba de todo escuchaba cumbia escuchaba folclore electrónica pero cuando era más más chamito y ya pues un día de esos así navegando por la o sea mi primo tenía una computadora así buscando 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 encontré así música no sabía no sabía en ese entonces que era rap hip hop no sabía que existía ese género musical y ya pues me empezó a atraer movía la cabeza me gustaba y ya pues un día de esos ya empecé a navegar en internet buscaba grupos musicales me fueron gustando más o sea me gustó más la música urbana porque decían muchas verdades porque en otros géneros igual por ejemplo en el reggaetón cantan lo que lo que quiera sin pensarlo así algo así pero a mí me gustó ese tipo de música porque dicen las verdades o sea de lo que viven las vivencias de ellos igual nosotros también decimos nuestras vivencias por eso me fue gustando ese tipo de música y ahí después de un tiempo le fui conociendo a Don Gato porque él estaba organizando un evento acá en Cotacachi le dije que si le puedo apoyar en ese evento para introducirme más en la cultura y él me dijo que sí que asome para irnos a un evento que había acá en Ibarra era de exposición de tatuajes y ahí me fue preguntando que cuáles son mis gustos que me gusta hacer en ese entonces me gustaba mucho el dibujo después le decía también que me gustaba un poco ser DJ y quisiera aprender a improvisar a grimar eso le decía y ahí Don Gato dijo que con el tiempo con el tiempo vas a aprender y ya pues aquí me tiene Don Gato entonces cómo llegó pues ustedes entonces al a este espacio ¿no? a ese espacio de la música del hip hop y bueno me imagino que toda la cultura que que se integra ¿no? alrededor del hip hop creo que la música más que todo está en todo ¿no? en todo está la música entonces esto de hacer hip hop ha venido desde guagua creo ¿no? desde niño porque el gusto era cuando escuchaba en la radio me acuerdo mi hermano tenía una teníamos una radio pequeñita y ahí ya sonaban esas canciones antiguas como Vico Sí Eminem Molotov que eran como un poco más comerciales se podría decir pero eran o sea eran una mezcla de rap ¿no? pero no se sabía que era eso pero ya cuando me fui al colegio ahí fue ya la influencia de conocer que es del hip hop que es una cultura y bueno al aprender me he dado cuenta que el hip hop es una de las culturas que no distingue ni color de piel ni lengua y es por eso que ahorita estamos como haciendo el hip hop del rap en nuestra lengua entonces muchas personas bueno me han preguntado de acá ¿no? ¿por qué no hacer lo que es la tradicional de aquí los ritmos tradicionales? entonces ha venido esto de de querer adaptarnos ¿no? porque como jóvenes también tenemos otros gustos pero como hacer para que no para no dejar esos gustos de de la música folclórica también de lo ancestral entonces ahí viene esto de adaptar los ritmos andinos con con el hip hop que es justo moderno se podría decir y claro no despertar el idioma también en el quichua oiga yo tengo que aprender quichua y voy a aprender quichua cantando sus letras ¿qué le parece? está difícil que genial que alegría ¿por cuál canción me recomendaría? por la de Shinami ya claro porque es un tema ¿no? a veces como que la sociedad siempre tratamos los adultos céntricos ¿no? los adultos siempre tratamos de decir cómo debe ser el mundo ¿no? y sin reconocer que está hecho a pedazos del mundo ¿no? y claro más bien escucharles ¿no? escucharles a los jóvenes chicos, chicas que también quieren dar su aporte en esta construcción del mundo ¿no? dar sus colores dar sus ideas dar sus formas dar sus tonalidades y pues qué refrescante escucharles que están ¿no? en ese proceso en un gusto propio ¿no? en una cultura que se ha ido trabajando en el mundo pero también que ustedes le toman el le toman el ancla en desde Cotacachi ¿no? desde desde las propias identidades cuando le preguntaba el compañero DLC le decía oiga entonces yo quiero sumarme al grupo ¿cómo así le preguntaba a usted a ver qué nomás a qué nomás se dedica? ¿cuál era la ¿cuál era la finalidad de esas preguntas? ah bueno antes que nada o sea antes de hacer música o muy libremente de hacer música o de de sentirse artista hay que conocer a las personas ¿no? hay que saber qué ideales tiene la la otra persona si es que están en tu mismo camino o tienen tus mismas metas o si no es las mismas metas los mismos pensamientos entonces eso eso ha venido de familia ¿no? mi madre igual me ha enseñado eso y y es como el legado que que me ha dejado igual a mi madre le dejaron eso entonces antes de de hacer algo siempre hay que conocer hay que hay que saber hay que entender y cuando se falla hay que saber por qué se falla entonces la esto de preguntarle fue el primero el de conocer para que se ve qué ideales tenían entonces él también es como que ha entendido las cosas que yo le decía y también ha entendido las cosas que él quería y creo que fuimos por un mismo camino y ahora estamos haciendo música ¿no? estamos haciendo rap en Kichwa oigan y rap en Kichwa ¿no? y ustedes ese cercamiento con el Kichwa lengua materna ¿cómo es? ¿cómo llegaron a aprender Kichwa? se podría hablar de dualidad siempre hablo igual desde que he aprendido esto un poco más de la la cosmovivencia que ahora se debe decir lengua materna ¿no? que mi mamá me hablaba a pesar de que nos fuimos a vivir en Kichwa bueno allá fue otra onda ¿no? como decimos con los jóvenes ahí es como que me separé un poco de hablar Kichwa pero siempre estaba en mi casa ¿no? estaba con mi mamá entonces sí sí fue desde desde el vientre materno se podría decir pero también está en el grupo la parte de DLC que él está como reconstruyéndose por porque bueno sí ha tenido el enfoque de Kichwa pero no ha tenido como yo constante entonces él es la otra parte donde con la con la misma intención que hacemos a la a los jóvenes también lo hacemos a nosotros que el uno está aprendiendo y el otro también está aprendiendo pero también está enseñando aprendiendo y enseñando ajá y DLC ¿cómo es ese acercamiento al Kichwa? o sea no olvidar mis raíces porque mis padres no me enseñaron el Kichwa o sea hablaban de ellos o con los vecinos o de así pero hablar a mí no solo en español me hablaban pues ahí estaba perdiéndose mi identidad pero ya con con la música y cuando conocí a cuando conocí a Gato me enfoqué en reconstruirme para aprender a hablar el Kichwa porque entender sí entiendo muy pocas palabras es lo que no entiendo hablar es lo que me está me está haciendo falta y eso estoy estoy yendo o aprendiendo en las músicas como salió el tema de Yuya claro ya fue ya fue o sea como que yo estuviera hablando yo no pues yo voy a ponerme a cantar sus canciones entonces porque le cuento que yo he estado visitando algunas comunidades ¿no? del norte de Pichincha ¿no? del centro también de la parte del sur y me he encontrado con compañeras y compañeros jóvenes ¿no? y que siempre hemos ido conversando ¿no? el tema del idioma ¿no? entonces hay muchos jóvenes que se saben avergonzar ¿no? cuando se les pregunta si sabe Kichwa ¿no? y saben avergonzarse porque no saben y no saben es porque no ha tenido esa oportunidad ¿no? y hay muchas cosas ¿no? que pasan socialmente pero siempre sale el compromiso de las comunidades ahí con los jóvenes ¿no? que nos vamos a nosotros también a seguir despertando ¿no? despertando la lengua materna que tenemos hacia adentro de nosotros pero que por muchas situaciones pues está ahí dormida ¿qué les diría pues de estos compañeros y compañeras que están escuchándonos y que todavía están entre que me animo me desanimo y también hay una discriminación ¿no? social frente a la lengua todavía sí exactamente sí bueno yo creo que está en uno ¿no? está en uno el de sentirse entonces esto a mí también se me ha costado bastante porque cuando empecé a hacer rap en Kichwa hubo una discriminación en el sentido de los jóvenes cuando me iban a los eventos me veían con unas caras de ¿y este quién es? creo que eso también está ahí también está la lucha la lucha de llamar la atención y de aquí le den un poco más de valor a lo que somos entonces yo diría no decaernos si es que quieren aprender la lengua que lo hagan de corazón que no se lo haga solo por por saber sino se lo haga por sentir porque en la lengua también está la vivencia está todo los pensamientos los rhymes está la la alimentación está el transmitir las buenas energías entonces en la lengua está todo ¿no? y ahí es cuando nosotros vamos a crecer positivamente como como pueblo ¿no? como pueblo que se caigan que sigan aprendiendo que ahora más que antes ahora sí hay mucho más material para que puedan aprender entonces DLC ¿cuáles serían tus recomendaciones para las personas que quisiéramos aprender quichua? yo también estoy en esa vuelta porque yo les oigo justo estoy caminando por ahí por el Cotacachi que subo el Cotacachi que bajo el Cotacachi y voy acompañada de unas compañeras y me van amacando ahí en el quichua voy caminando y voy algunas cosas entiendo otras ¿no? ¿cuál sería la forma para abrirse para despertar el quichua que llevamos dentro? primeramente no debemos tener miedo de lo que somos de donde venimos no debemos perder nuestras costumbres y sentirlo de corazón hacerlo porque porque nosotros somos runas ese ese miedo que tenemos debemos dejarle a un lado y así vamos aprendiendo cada cosita que nos llega a la vida ¿y cuál ha sido lo más difícil para ti al momento de hablar el quichua que es lo más difícil lo que se te ha hecho más complicado lo más complicado o sea desenvolverme con todas las palabras eso es lo más complicado claro y además que el momento de que ya se entablaron el diálogo con Don Gato dijo bueno a ver usted si medio que me convence vamos a probar la cosa como le va y cuando fue la primera vez que estaba ahí en la tarima toda la gente ahí ¿cómo le fue? un poco nervioso un poco nervioso pero después ya con el tiempo fui viendo que a las personas les gustaba y ese miedo se quedó atrás y Don Gato usted ¿qué tal le va? en la tarima porque siempre eso al momento de que uno sale medio que como que cuando se lanza al río no es que uno se lanza de uno y ya está no ya superman sino que si es que hay que tomar un respiro hay que ensayar ¿cómo le va Don Gato pues ahí en las presentaciones con la gente con el público? bueno siempre nervioso siempre nervioso creo que bueno he estado hace tiempo estuve en un curso con un profesor de teatro que es Coccolo y bueno las palabras de él también me han marcado bastante que el nervios también es parte del respeto hacia el público entonces creo que también es eso al ver a las personas siempre es como que existe como una corazonada dentro pero bueno ya cuando empiezo a sentir el beat la música ya creo que se me olvida de todo y me enfoco más en hacer lo que me gusta qué bonito oigan y después de hacer el concierto después de cantar ¿cómo se sienten? ¿qué es lo que o sea qué es lo que se siente luego de haber hecho un show satisfecho de dejar un mensaje a todas las personas que estaban escuchando y agradecidos también por escucharnos Don Gato a mí bueno aparte de sentirme satisfecho y demasiado contento sí me siento como un poco agotado se podría decir porque es energía ¿no? y lo que dejamos ahí en las canciones en la tarima es energía entonces voy dejando una parte de mí en cada lugar que voy así me siento un poquito así como cansado como que algo me falta pero luego ya me echo un baño con la con la agüita y ya me recupero muy bien oigan y entonces Yuyak no ve esta canción que hemos escuchado al inicio y es bonito ¿no? en realidad yo les iba a preguntar sobre los videos las historias las historias que se van haciendo en realidad en cada uno de sus videos es como que te cuenta una historia ¿no? en Yuyak para los amigos amigas que solo escuchamos y que no vimos la letra y que no entendemos quichua es lindo en realidad hay una serie de personajes ¿cómo fue que se inspiraron para hacer esta canción y este video? bueno la la canción es la idea principal de la canción es que los jóvenes por medio del arte queremos revitalizar a las comunidades a la mamá cotacachi en este caso que se está muriendo como está en el video entonces por medio del arte creemos que podemos revitalizarle de nuevo la la conciencia quichua y hay varios personajes ¿no? en realidad en el video está la mamá cotacachi pero también hay varios personajes que yo he visto por ejemplo en las comparsas está el que a mí me llama mucho la atención es este que no sé cómo se llama pero que es todo lleno como de pantano que está con un montón de no sé de hojas de líquenes así ¿qué tienen que ver? ¿qué dicen esos personajes? bueno los personajes salen de son como personajes místicos yo les digo espíritus en todo está el espíritu yo les digo espíritus místicos de acá que está entre Lavago Lavago que salen en tiempos de Corpus Christi eran personajes de Dan Raví de comunidades cercanas también de ahí entonces salían disfrazados en justo cuando era el día de Corpus Christi salían a la ciudad en forma de toma de plaza pero también se decía que en esas épocas ya estaban como los los hayas o las energías andando por por las plazas entonces ellos se disfrazaban en torno para poder bailar juntos y bueno los las entonalidades de ellos las canciones los bailes siempre han sido representativos en lo que se hace en el campo la sembrada la cosechada y entonces eso lo representan en la danza que hacen ellos de ahí está el el ayahuma o san juanero por acá que le decimos ahí existe esa especie de dualidad también entre el nombre occidental y el nombre de acá entonces el el san juanero les hemos sacado como representativo de acá de cotacachi y también con esa mezcla de 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 la vestimenta con la camisa occidental entonces siempre existe con esa dualidad es la energía que que emanan en ese en las épocas de intiray de ahí también estaba el ángel calpai que sale en el en el mes de noviembre justo un día antes del 2 de noviembre del día de difuntos es el que se encarga como a a llevar el rezo a las comunidades está la bueno la mamá cotacachi ya se sabe que es la la mamá de todos el personaje que me decías antes el de el que estaba como disfrazado con ramas es una hace queremos como asemejarnos al al sacharuna lo más o sea cercano posible tratamos de adaptarle porque bueno no se ha visto como el en realidad como mismo es porque se representa de muchas formas pero lo tomamos así porque creemos que el espíritu es así no es nada nada cuadrado nada no se sale de de una vertiente de la vertiente de acá de Tenibamba que es por donde vivo un poco cerca entonces representa al al espíritu de las montañas de la selva sacha es montaña o selva entonces representa eso y el personaje uno de los personajes principales que sale en el video es el el latingo el que está con la máscara blanca ya con las dos máscaras ya ya este personaje es el que es de niños entonces creemos que la base fundamental para el futuro es es los niños por eso es que sale al lado de un niño que está acompañándole en busca de los personajes en busca de los espíritus entonces este personaje se dice que se entra a la ropa de los bebés o se roba entonces dice en las comunidades no se puede como dejar la ropa de los bebés en la noche siempre ya cuando está en la eslia está oscureciendo hay que meter la ropa para que no se metan las malas energías o el ayatingo como se dice por acá entonces el ayatingo dice que les hace como cosquillitas a los bebés mientras ellos duermen les hace como cosquillas y y les hace a veces volver llorones también y para eso hay que como humearle y todo eso entonces él representa más que todo la niñez que tenemos todos todos debemos tener un niño a pesar que ya tenemos nuestra edad nunca debemos dejar nuestro niño y ellos van en busca de 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 esa energía que necesita la mamá y esa energía está en el arte también entonces va y llega a un cuarto donde estamos nosotros haciendo música con flautas y está otro amigo que nos dio la mano igual haciendo el mural ese día que es el Topas entonces se encuentra justo con el arte y el arte creemos que es parte fundamental para la revitalización de nuestra cultura por medio del arte podemos como llegar a muchos a mucho público a mucha conciencia y a muchos lugares y creemos que de todos esos lugares tal vez una persona vaya como sentirse de nuevo en sus raíces que bonito y además hay una parte del video que es en o sea en medio de las mazorcas del maíz DLC cuando tú estás en medio de las mazorcas del maíz ¿qué es lo que tú sientes? ¿cómo te sientes? me siento bien me siento me siento más conmigo mismo cuando estoy cosechando el maíz porque es algo que nos vamos alimentar siendo tostadito o como eso el mote es algo que nos alimenta que nos llena de energía y la forma como te gusta comer el maíz más especialmente DLC el mote 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 a secas sin nada solo mote o con alguien o con alguna cosa o sea el mote con unas papitas con maní y berrito sí y el maíz ¿no? este maíz que es don gato ¿cómo le gusta a usted comer el maíz? bueno me gusta más comer el choclo el choclo tierno lo que me encantó bueno recién hicimos como esa mezclita de choclo tierno con frijol tierno y garbanzos tiernos entonces esa mezclita es como que te deja un saborcito especial me encanta el choclo tierno mezclado con algunas cosas y bueno amigos amigas no se pierdan pues esta canción Yuyak que va contando una linda historia les invitamos a escuchar ahora Pichai esta canción que tiene que ver con la limpieza así que póngase en la onda hip hopera y vamos con Pichai lo espiritual es claudicado por colonia ideologías ahora hay enfermedades sumisas en agonía los obligan a aceptar y no es filosofía con su estúpido siloquismo lo nombraron brujería Gírame a los ojos verás lo que soy más fuerte y más luna el día de hoy con el poder medicinal de las hierbas y el fuego la sapienza de las piedras me hacen revivir de nuevo son siencias de ancestrales y un fuerte linaje por curar el espíritu nos llaman salvaje del que convive con natura no muere si no trasciende tal cual el agua bendita saliente de las vertientes que siempre se piensas de una las tierras las tierras los desastres Apa que lleguen en el mundo lo dejando en stupididad la vida como aquí no me parece que перри sincera las tierras saldrá saldrá la saldrá el agua desde que los desastres se Es medicina natural No se llama brujería, es medicina natural Es medicina natural No se llama brujería, es medicina natural Cuna junyac bicataren, chintrichona, gari gari Chiriacupiar bascami, porque cuna guanrimaren Ya chacunga pa mi tembi, uambi acudio en el mundo Y pachaman y mi estis pa chac picaren, ya natiás Niño cancho y hay cuna tafunga na cuchi Calpa mamapa chudim ni canchi Funa, tigra, mochi Shinami, hambirinchi Todos debemos percibir al mundo que nos rodea Con ira entende la vida Cuando nos golpea, tenemos como vivencia Permita apreciar la vida, interpretar los guardianes De una pancha dolida Purificamos todo el alma, comunicas espirituales Desechamos lo negativo Desechamos lo negativo Puntaitas de los rituales Nos ayudan a librarnos De a los malos pensamientos Construir con libertad la sociedad Que queremos Y bueno, vimos este video Pichay también ¿Cómo fue que se inspiraron para este video Pichay? Así rápidamente Bueno, el de Fichay es más que todo El de hacer entender ese prejuicio que existe entre nosotros mismos El de irse a hacerse una limpia Es de cosas de brujos O es mal vista, ¿no? Entonces era como para cambiar esa mentalidad En nosotros mismos, ¿no? Entonces es necesario el de hacerse el fichay O cuando se va a algún lado, uno se asusta A veces creen que es de gana, ¿no? Que uno se queda como asustado O mientras dormimos Es como que a veces saltamos O nos enfermamos Y es porque a veces fuimos a impedir permiso a algún lugar Y o se metió una mala energía por ahí Entonces es necesario parte de nosotros Parte de nuestra cosmovivencia es eso La limpia, la limpia con el cuy Hacerse curar del espanto Entonces es de eso, ¿no? Es lo que estamos viviendo Y a veces por acá nos enfermamos Siempre vamos donde el yacha O donde el curandero Primero Y a veces también es como Esa lucha que existe ante el occidentalismo Que a veces ha dicho que esto es malo Pero no tiene nada de malo curarse con las plantas Con la hierba Con el fuego Con los abuelitos piedras Entonces creemos que es bastante importante Y debe estar ahí, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, chicos Qué simpático conversar con ustedes En realidad explorar todos estos sonidos Este... Entrar como a esta nueva lógica que nos proponen Este tema del rap, el hip hop Y la letra, ¿no? Y las letras El sentido, ¿no? Porque hay un sentido Que uno aprende, ¿no? Cómo le da la posibilidad de poder aprender Desde estas otras opciones, ¿no? La gente que les escucha Tal vez Alguna De estas anécdotas Que saben darse, ¿no? Capaz de que Les llamó la atención ¿Qué fue lo que les decían? Sus papás también, ¿no? Sus familiares ¿Qué es lo que les dicen a ustedes, no? En este proceso de aprendizaje De interaprendizaje, ¿no? Porque yo voy aprendiendo mucho En este... En lo poco que hemos estado conversando Ahora seguramente Si es que uno se adentraría más Pues va a conocer mucho más, ¿no? Bueno, lo que nosotros nos... A nosotros, bueno, a mí En lo personal Al principio fue difícil Con hacerles entender Que esto del rap No es malo a mis papás Siempre era como Un poco de negación Pero cuando escucharon Ya fueron como Entendiendo De que Lo que ellos mismos me decían Iba plasmando en las canciones Entonces... Ahora es bonito, ¿no? Que me digan que sigan adelante Que... Que deje ese legado Que deje... Que cambie O sea, yo también personalmente Primero cambiar uno Para luego cambiar Querer Transmitir eso Entonces... Para mí es demasiado bonito Las cosas que me dicen Las energías que transmiten Igual si dicen cosas... Comentarios productivos Igual no sirven A veces... A veces la negación También está en lo bueno, ¿no? Oiga, y el más difícil De todos de su familia ¿Cuál ha sido? Los dos, creo Mi papá y mi mamá Le mandamos un saludo fraterno A los dos, pues... Y a ir aprendiendo A aprender a... A escuchar, ¿no? Así mismo nos toca a nosotros Como adultos A aprender también A escuchar Y a aprender a... A aprender de los jóvenes, ¿no? Que eso también Es... En la sociedad ahora Ha sido tan difícil Nosotros ya nos creemos Los que sabemos todo Y se fregó la película Ajá ¿Qué nos diría, pues, DLC también? En ese proceso De interaprendizaje En la familia Con las personas cercanas, ¿no? Claro, cuando dice Quiero aprender quichua Aunque ustedes no me han hecho hablar ¿Qué le dicen ahí en la familia? Que está bien Me dicen que sí Pero al principio O sea, cuando... Aún no conformaba todavía El grupo Sabía salir, pues, con... Así a... Aprender a rayar A hacer murales Con Don Gato Y eso creo que no les gustaba A mis padres Claro A mi madre Sí Me sabía apoyar un poco Pero ella también Como que sin ganas Pero después ya Cuando fuimos Un poco creciendo Con Don Gato Y otros compañeros Más que había Nos escucharon Una vez en Cotacachi Y... Ya, pues, dijeron Que estaba bien Lo que estamos haciendo Que sigamos adelante Y desde ese entonces Ya... Creo que... Nuestros padres Ya entendieron Y nos apoyan Importante, ¿no? Cómo ya se va construyendo Sus apoyos Y cómo se va aprendiendo ¿No? El tema de los murales Eh... ¿Qué tiene que ver, no? Es parte de la cultura Claro, ahora en este proceso De los murales Es el reto más difícil Para ustedes En este proceso creativo En... En las paredes ¿Cómo les está yendo? Eh... Bueno, ahorita por el tema De la pandemia Ha sido un poquito difícil Para nosotros Igual por el tema De trabajo Que ya no nos hemos reunido tanto Pero... Eh... Estamos como creando El... Nuestra propia... Eh... Forma de... De... De plasmar los murales, ¿no? Entonces siempre agregando Algo andino En este caso Ya no como letras O... Solo frases Siempre como agregando Algo de... De andino Y también aprendiendo, ¿no? Como... Como iniciaron Algunos grandes campanas Que ahorita están pintando Demasiado bien Entonces como que... Es parte de la rutina De... De hacer hipodo De estar en esta cultura, ¿no? Entonces... Estamos ahí Jeje Muy bien Y ya para ir cerrando El diálogo El tema de la pandemia, ¿no? En esta afectación Que... Es bastante fuerte En los jóvenes, ¿no? Sabemos nosotros Que... La están pasando Muy difícil, ¿no? Sabemos del tema De la salud mental Que hay que apoyarnos Muchísimo, ¿no? Eh... Ya no es lo mismo Que antes Muy afectados Eh... Niños, jóvenes Que están acostumbrados A... Estar solos, ¿no? Estar solos saliendo, ¿no? Y ahora pues... ¿Qué mensaje les darían A estos chicos De estas chicas que... La están pasando difícil, ¿no? La están pasando difícil Encerrados, confinados Sin poder tener esa oportunidad De poder... Eh... Abrir estos diálogos Eh... Fraternos, ¿no? Que... Por el mismo hecho De... De las edades, ¿no? Es como que es importante Para ir cerrando el diálogo ¿Cuáles serían ahí Sus mensajes, compañeros? Eh... Bueno, pero para mí Es demasiado importante Lo que tú dijiste El de la salud mental, ¿no? Entonces... A veces... Claro que la pandemia Está ahí El virus está ahí Un montón de enfermedades Que... Que a veces no han sido Tan... Tan famosas Como lo están haciendo Con esta pandemia Pero están ahí Han estado ahí, ¿no? Y creo que la salud Primero empieza por la mente Cuando la... El cuerpo por dentro Y la mente está bien Creo que por dentro Estamos más... Eh... Por fuera estamos Un poco más fuertes Y de ahí también Entra la alimentación, ¿no? Alimentarse es mente Claro que uno también Sí se come Cualquier salchipapa Por ahí, ¿no? Pero... También la... Eh... Aquí también nos Nos limitamos de granos Y de cosas naturales Eh... Y bueno Siempre como hay Esos gustitos Pero no son en exceso, ¿no? Todo en exceso Que a veces es malo Entonces Ahorita Para mí Chuta las personas Que están encerradas Totalmente Eh... Enviarles buenas vibras, ¿no? Que... Que sigan aguantando Que sigan poniéndose Que... Que van a estar bien, ¿no? Que a pesar de todo Hay que darle Al otro lado de la cara Que vamos a... A salir de esto, ¿no? Y también creo que ha sido Parte es beneficiosa, ¿no? Porque creo que eso También nos ha ayudado Como a poner Un poquito más de valor A las cosas naturales Más que todo A las cosas que están afuera Que están desapercibidas Y estamos como olvidando Por... Ya que sea Por la tecnología O por... Por la nueva rebeldía Hemos estado dejando a lado La familia Eh... El de sembrar El de... De crearse un jardincito Ahí a pesar de que no haya Tanto espacio Entonces También Adentrarnos un poco A ese... Este mundo natural Que es Lo que Nos sostiene Y estamos como Matando Así que estamos nosotros Igual con estas señales, ¿no? En el que También vamos viendo, ¿no? Quienes tenemos El privilegio De tener un buen internet Quienes no tienen El internet, ¿no? Ahí Eh... Ver cómo podemos También apoyarnos, ¿no? Y ver otras formas De comunicación Y pues para eso Entonces Eh... Escuchar, ¿no? La música de... De contenido, ¿no? Y ahí, pues Eh... Qué gusto que con los compañeros De Inmortal Cultura Pues... Eh... Podamos también Un poco Eh... Alimentar Nuestra... Nuestra... Nuestra salud mental, ¿no? Nuestra salud mental Y pues ahí Hay que escuchar ¿Dónde les escuchamos, compañeros? Ahora ¿Cómo hacemos para escucharles? ¿Cómo hacemos para Descargarnos de esa música En los celulares En las computadoras? Eh... Sí, bueno Eh... Estamos de uno En las páginas Eh... La música que subimos No... No está netamente En nuestra cuenta En YouTube Por el tema de De que ha sido como Eh... Apoyos de los que nos Ha ayudado haciendo los videos Y... A veces por el tema económico No se puede como hacer Cosas propias Pero si estamos en En YouTube Como Inmortal Cultura En Facebook En Instagram Eh... Actualmente estamos como Igual aprendiendo este tema De las plataformas musicales Estamos empezando a subir Nuestra música A las plataformas Eh... Y aunque es difícil Para nosotros Pero hay que adaptarse ¿No? Entonces estamos Igual subiendo Las canciones A Spotify Y eso Muy bien Para la gente Que tiene Spotify Pues ya saben Inmortal Cultura Para los que tienen Facebook Inmortal Cultura Y bueno Ahí en el internet Pone Inmortal Cultura Y seguramente Les va a llevar A las distintas opciones ¿No? Y que podemos nosotros Pues ahí Eh... Disfrutar ¿No? Yo voy a ver Cómo me va con mi quichua Con ritmo hip hop A ver si es que esta vez Le ha chunto bien Claro Sí se puede A disfrutar entonces Un poco Con el ritmo Y... Muchas gracias Dan Ajá Por este diálogo Eli Tal vez DLC Tu mensaje final Para los amigos Amigas Las jóvenes Jóvenes Y jóvenes Jóvenes Hombres Jóvenes Mujeres Que estamos ahorita En estas condiciones De pandemia Que sigamos aguantando Sigamos aguantando La casa Porque esa enfermedad Sabe Cuando mismo Terminará En vez De ir Va a estar andando Por eso se da Estos confinamientos Y más que todo Cuidarse Alimentarse De la Pachamama Eso sería lo más sano Muy bien Pues alimentarse De la Pachamama Y si es que No le conoce Pues buscar Los espacios Las ferias agroecológicas Las ferias orgánicas Vecinos Vecinas Que saben tener Sus huertas Sus chacras Este es el momento Este es el momento De conocerles Y de saludar Antes no les saludaba Ahora ya Salúdele Verá que Vamos a tener Esos alimentos En nuestros hogares Así que Muchas gracias chicos En realidad Qué bonito Muy bonito El trabajo de arte Que hacen Y el trabajo De conceptualización Y este trabajo De poder aproximarnos A la cultura Kichwa Es bonito Lo que hacen Porque nos permite Justamente Poder Mirarles Comprenderles Entenderles Y dialogar ¿No? En realidad Tratar de Igual Latir En el mismo Son En el mismo Ritmo Hip hopero Con ustedes Así que Muchas gracias Y bueno Estamos ¿No? Recuerden Que el poder Del caserito El poder De la caserita Está En Inmortal Cultura Hasta la próxima Gracias Nos vemos Así somos Camas y Kona Minga por la Pachamama Una ventanita Entre el campo Y la ciudad Bienvenidos Y bienvenidas